¡Manda una señal de fe! Pero tú tienes tu dolor y no te puedes salvar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Y si tuvieras libertad A tu lado estaríamos ¡Eh! ¡Dame una señal! ¡Vamos a ti, mi amor! ¡A mí no lo puedo superar! ¡No me quiero derrubar! ¡Manda una señal! ¡Manda una señal, mi amor! ¡Manda una señal, mi amor! ¡A mí no lo puedo superar! ¡Manda una señal! Te deseo y me deseas, pero estás muy aprisionada, baby Y no viviré sin tu amor Y no pararás para tener tu amor Estoy viviendo sin vivir, estoy muriendo sin poder morir Dime, dime, te ves tú, cuando seas libre en amor Ay, no lo puedo escuchar, no me quiero derrumbar Mándame una señal, mandame tu luz amor Mándame una señal, oh Mándame una señal, mandame tu luz amor Mándame una señal, mandame tu luz amor Mándame una señal, mandame tu luz amor Viviendo sin ti vivir, estás temor yendo sin poder Estar sin ti, estar, estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mándote en saque una señal Ni no, 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 no viviré sin ti, amor ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!